Si te miro, si me acerco ¿Me hablarás o no? Mejor espero Conversamos De cosas simples me escuchas ¿O no será que estoy andando a pista? ¿Me hablarás o no? ¿Me hablarás o no? Confieramos A nosotros Sin pensar En nada Nos tomamos Las manos Quizás ella pensará Que soy un hombre experto Y muy seguro Y tú Dejas de mirar Te vas 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 ¡Gracias!